Música Buenos días, mi nombre es Julio Ramírez Montañez, yo he venido siendo el Faculty Advisor de la Universidad Pontificia Validiana ante los modelos ONU y OEA, en los cuales ha venido participando nuestra facultad en los últimos cuatro años y en donde hemos venido siendo la única universidad participante en estos modelos. Es importante destacar que este ha venido siendo un trabajo multicampus entre la sede central de Medellín y nuestra seccional, en donde las facultades de negocios internacionales han venido adelantando un trabajo articulado conjuntamente, en donde se ha venido realizando la actividad de los modelos, de la participación de nuestros estudiantes en los modelos, como aplicación de una didáctica experiencial, en donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades en un contexto real, mediante un juego de roles en donde ellos desempeñan el papel de embajadores ante algún comité en el cual ellos representen al país asignado ante cualquiera de estos dos modelos. Es importante resaltar dos aspectos, el primero de ellos, que la Universidad Pontificia Validiana se ha venido posicionando como líder a nivel nacional en la participación en este tipo de eventos. Y la segunda de ellas es el trabajo conjunto que se ha venido adelantando entre las dos seccionales, en donde se ha venido evidenciando un trabajo multicampus, el cual es muy bien posicionado al interior de la Universidad y el cual le ha generado visibilidad internacional a nuestra Universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.